¿Alguien sabe por qué estamos sellándolo todo? El comandante Rourke dijo que controláramos el perímetro, así que nadie puede entrar ni salir. Eso lo sé, idiota. ¿Pero sabes por qué? Eso no es de mi competencia. Cuando llegue el equipo de reconocimiento, puede que nos cuenten algo. Por venir aquí el comandante Rourke. ¿Habéis asegurado la zona? Casi. Sí. Todos los puntos de acceso están cubiertos y la mayoría de las barricadas están listas. Casi no es suficiente. Cubrid todo el perímetro ya y aseguraos de que nadie pueda acceder. Sí, señor. Señor, ¿puedo preguntar qué está pasando? Ya viene el equipo de reconocimiento. ¡Mierda! No deberíamos asumir lo peor. Podrían estar... ¿No enviamos a alguien ahí para buscarlos? Rourke, fue muy claro. Nada de rescates hasta que llegue el equipo de reconocimiento. Pero ha pasado una hora desde el último contacto. El comandante no abandona a los suyos. Si dice que... ¿A dónde ha ido? ¿Qué se me está escapando? ¡Tú, ve delante! Mantened un par de metros de separación. Solo es cuestión de tiempo. ¡Ese es un buen escondite! Ese es un buen escondite. Voy a echar un vistazo. ¡Uno menos! Hay que... ¡Uno menos! ¡Uno menos! Vale, el perímetro está asegurado. Solo queda esperar al equipo de reconocimiento. ¿No te parece un poco extraño? Hubo un problema bajo tierra, pero nos estamos preparando para una amenaza en la superficie. Me parece normal. Si algo ha salido mal, deberíamos asumir que podría ser cualquier cosa. También tenemos el templo cubierto. No sé, tío. Tengo la impresión de que hemos pasado de la alerta naranja en una zona concreta a una alerta roja general. Estamos demasiado exaltados desde que llegó esa tormenta. Estamos sufriendo bajas. Jona, Rourke está aquí, en Perú Ha ordenado clausurar una excavación Situada bajo un viejo pozo de petróleo ¿Vas a echar un vistazo? Sí, veré qué descubren Rourke estaba en Cozumel cuando Domínguez cogió la daga Deben de haber averiguado algo sobre la ciudad oculta Aquí ha habido una masacre Imposible, no puedo llevar más cosas A la atención del doctor Domínguez Posible punto de entrada del templo Localizado en el exterior de Kuwak-Yaku Equipo de excavación en ruta Una de las encargaduras ... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay unos números. Voy a limpiarlo. 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 No, no, no. Eh, Jonah, ¿algún progreso? Hay una fecha incompleta y una representación de Chakchil. Aquí hay dos fechas, Eichel. Creo haber visto la fecha de la izquierda en alguna parte. La foto de Kozumel. Podría ser una pista. En el largo calendario maya, todas las fechas tienen cinco números. Esta cifra se manipuló de forma que pareciera un 13, pero en realidad es un 8. Eso es una diferencia de 2.000 años, de modo que las constelaciones estarían en una posición totalmente distinta. Por lo tanto, el camino de la estrella conduciría hacia el oeste, hacia algún lugar de Perú. El último número del pilar izquierdo es cero. El último número del pilar izquierdo debería ser cero. Vale, Jonah. ¿Cuál es el último número de Chakchil? Una línea horizontal con dos puntos encima. ¿Siete puede ser? Gracias. Eso es. Gracias. Gracias. Yona. Hola, Lara. Soy Abby. Ah, hola, Abby. He encontrado un mural. Parece mostrar una especie de viaje. Al entrar por la boca de un jaguar, sigue una serpiente hacia un ojo de plata. Ajá. Por el camino hay una araña y un águila que se eleva hacia un templo. Vale, no sé muy bien qué es lo demás, pero la boca del jaguar está por aquí. ¿Ah, sí? Sí, escultura de gato, dientes grandes... Ah, ya ha vuelto. Lara, ¿estás bien? Sí, estoy regresando. Vale. Creo que esto te va a gustar. No sé qué dialecto es. Habré pasado algo por alto. Interesante. No sé siéntrate No sé si le helo hay. No sé cuánto. Y después de Hu, Sindel de Jeら. Sí. No sé. No sé si no es en realidad. Se trata del bosquejo básico de un templo que se alza en el centro de una ciudad. Si en torno los ojos casi parece una serpiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!